Hola chicos Bienvenidos al canal de nuevo Estamos con DJ Sofía DJ evoluciona en DJ Saiyan Y hoy Vamos a ver Cuando vas a la escuela A todo menos a estudiar Voy a ver estos videos Que son curiosas Haciendo cosas curiosas El dueño del video te lo voy a decir ahora mismo Que es el platanillo Loquillo Así que pasas por su canal también Para ver estos videos de humor No me enrollo más Si no se necesitan Muy importante vale por aquí Darle a la campanita Suscribiros porque si no No os avisa de nada Youtube está en la B En la verga Tienes que dejar un like Y por los comentarios Nos ponéis Que hacíais vosotros Cuando ibais a la escuela A ver si hacéis alguna cosilla Y en que curso estáis A ver si Para saber más o menos La edad que tenéis O si ya habéis terminado la escuela Así que vale chicos Let's go Vamos con el video Vale chicos Vamos allá Let's go Primer video y empezamos Superman Soy una avioneta Es alguien llevándole Por debajo ¿Sabes? El foto Como dice el otro Vaya rimito Lleva No da igual Está toda la clase cantando ¿Y esta? ¿Qué es esto? Yo no me grabo Que después internet es muy malo ¿Qué hace? Los profesores Ay Dios Oye 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 Qué súper complicado Lo que está haciendo Sí ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué? Por eso nunca debes de ser Profesora de secundaria La risa de ella está así A ver esto No ¿No? ¿No? ¿Pero por qué? Pero ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Sí? ¿Desaparecemos? Claro Le va a hacer la teletransportación De Goku ¡Guau! ¡Guau! ¡Si mira a Luleto! ¡Puedes creírme! ¡No! Cagártelo nuevo Hacer tiktoks En clase Es que quiero adelgazar ¡Ella me gusta la gasolina! De verdad tío De verdad El tiktok ha hecho mucho mal Pero esto se dedica a hacer en clase Esto es en clase Madre mía tío Porque tú no tocas el pito Pero es que mira como tiene No tengo pito Ya, ya Pues están pintadas Sí No tienes pito Alfonso Alfonso ¿Y esas? El mítico baile De primaria En verdad Aquí Así están todos La street La street Cumia ¿Qué están haciendo tío? Tío, un bate Sí Y un recogedor Están pisando en acelerador ¡Qué mierda! Cambiando de marcha Tío Pero que se sincronizan todos tío Una piedra Una piedra ¡No! Hostia, qué bueno tío Se rompió ¡Huevo! Ay tío Pero por qué ha tenido suerte ¡Húl! ¡Húl! Tú, tiene pinta de haber dolido esa carpa Están comiendo No se oye bien este chico No, le está diciendo algo de comer Pero no Páseme Páseme Sí Páseme El agua el carro Lo he dicho en alto, ¿sabes? ¿Quién es la ordinaria esa? ¿Y esta? ¿Ponese pues up? ¿Qué? No, no Y está poniendo clines en las tetas o algo ¿Qué ha hecho? ¿Está rezando? ¿Qué está rezando? ¿Qué tiene una vela? ¿Qué es una vela? ¿Qué es una vela? ¿Qué es la tía esta? ¿Es una vela? ¿Qué? No entendí ¿Qué? Antes de un examen ¿Qué es la vela? ¿Qué es la tía? ¿Qué es la tía? O que es la tía? 4 pesos Es el vendedor Un peso Un peso por tres Y tres por sí No, uno por tres pesos No, dos por seis No, dos por cinco ha hecho Bueno, da igual Que es el vendedor de clase Vaya, que tiene un montón de cosas Ese le... Ese le ha comprado Me vale madre Sí, 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 está traficando, ¿eh? Es el traficante de... De papas O sea, es... ¡Oh, es Hulk! ¡Oh! Golpea Hulk ¡Golpea Hulk! ¡El supercabezazo! ¡Oh! ¡No te caigas, Connie! A ver, está un poco más incógnito Sí, obvio Te amo, güey Agárramela, que me crece Si he dicho te amo, güey, he dicho gracias No, he dicho hoy es 13 ¿Qué dices? Te amo, güey Yo he entendido, hoy es 13 ¿Qué entendéis vosotros, chicos? No sé, no entendí nada En fin Capri está loca, tío ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado, no lo he escuchado ¡Prope, lo amo a la verga! ¡Suscríbete, perros! Pues chicos, aquí al canal Tenéis que hacer esto, ¿vale? Suscribirse y todas las aplicaciones A nosotros también, ¿eh? Nosotros también, obviamente Bueno, o sea que eso es lo que hacéis en clase, ¿eh? Sinvergüenzas ¡Prope, te amo a la verga! ¡Prope, te amo a la verga! Bastante... Pasan cosas curiosas en clase, la verdad En clase ocurren yo creo que más cosas curiosas que en la calle, ¿eh? O sea, yo creo que en casi... Hay muchas historias Por los comentarios Sobre todo yo creo que ahora Con el tema de los TikToks Yo creo que... Yo me los imagino entre clase y clase Esto es de antes de... Bueno, era 2020 Lágicamente, o sea, hace dos años Bueno, 2020 Pero bueno Estamos casi en marzo ya, 2022 ¡Qué locura! Bueno, no, que pojones, estamos en marzo Sí, estamos casi en marzo Pero bueno, chicos, espero que dejen un pedazo de like Suscribirse y no estéis muy importantes Que os hayáis reído Y que me pongáis por los comentarios Que hacéis vosotros en clase ¡Nos vemos! Mañana con más Chao, ya Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno, dos mundos De una forma drástica Estáis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria Es vida bajo el sol ¿Cómo? Tocar el cielo Sin ir en avión No sé si es costumbre O se convirtió en adición Lo de entrar a tu canal Y ver tus vídeos Tradición Un like para volver hasta México Otro pa' lo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Así que dale Un like para volver hasta México Otro pa' lo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta